¿Qué tal, Sergio? Buen día, gracias por el contacto. Bueno, Augusto, mueve el tablero claramente, o se mueve el tablero político en Estados Unidos. Contanos un poco cómo es que alguien puede bajarse de una candidatura a tan poco tiempo, si bien falta, pero no falta tanto, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Explícale a nuestros televidentes cómo funciona este sistema de elecciones en los Estados Unidos. Bien, Tano, básicamente en este contexto, en este marco, se da la particularidad de que se generó un debate atípico en el cual se expusieron los potenciales candidatos tiempo antes. Si bien Donald Trump ya es definitivamente el candidato, y por el lado de los demócratas iba a ser Biden, quedaban plazos formales todavía para que ese cambio se pudiese dar. La realidad, Tano, es que hace dos meses, tres meses, era impensado que Joe Biden se bajara. Pero como vos aclarabas, ante esta tan mala performance que tuvo en el debate frente a Donald Trump para esta cadena internacional de televisión, es ahí que se empezó a reevaluar, y justamente con varios desaciertos a continuación, ¿no? Y ahí se empezó a armar también un debate muy concreto. Actores muy importantes como el propio Barack Obama, como Nancy Pelosi, la titular, la ex titular de la Cámara de Representantes, entre otros actores, también Hillary Clinton, generaron una presión tan grande que llevó justamente a que tomara esta decisión. Pero la realidad es que, por ejemplo, si uno toma la media de dos encuestas, hoy por hoy estaba tres puntos abajo Joe Biden del propio Donald Trump, pero con un altísimo grado de desaprobación, ¿sí? Es ahí donde vemos que se ha generado, después del intento de magnicidio de Donald Trump, una gran polarización, ¿no? O sea, es como que hasta se estima que va a haber una mayor participación de la prevista en esta elección del 5 de noviembre. Claro, Augusto, lo que marcan también los especialistas es que la victoria de Trump parecía ya juzgada porque Biden venía cada vez peor, pero ahora marcan, bueno, que puede haber un resurgimiento. Contanos cómo sigue esta historia y contra quién crees que va a competir finalmente Donald Trump. Bueno, aparentemente Kamala Harris es la que tiene todas las fichas para ser la candidata. Yo creo que no está cerrado esto. Creo que un posible actor también puede ser Jim Nibson, que es el gobernador de California. Entiendo que hay un actor concreto ahí. Lo que quisieran, lo que desearían todos los demócratas es que la candidata fuese Michelle Obama, la mujer del expresidente. No tiene la voluntad de serlo. En varias ocasiones le han planteado de una potencial actividad política. Ella lo descarta absolutamente y, de hecho, sería la mejor candidata que podrían tener los demócratas. La realidad es que lo más probable es que sea la propia Kamala Harris y es acá donde hay que empezar a medir. La realidad es que hoy mide menos de lo que mide Biden, pero hay que ver cómo se empiezan a reordenar estas fichas y queda mucho por delante. Augusto, te quería apuntar por los tiempos justamente. Si bien falta, noviembre parece lejano, sabemos que das vuelta dos páginas y estás ahí. ¿Cuáles son los tiempos que tienen por delante para definir finalmente la nueva candidatura los demócratas? Bien, la candidatura tiene que estar definida formalmente de acá a fines de agosto. O sea que ya no queda mucho plazo, por lo cual se entiende que van a darse todas las instancias en lo inmediato. Una vez definido este proceso ya queda el candidato formal. Lo que es concreto, Tano, es que ya el candidato definido no tendría vuelta atrás. Sería el candidato que por unanimidad trate de llevar al sector demócrata para dar vuelta una campaña que le viene muy difícil, le viene muy compleja, sobre todo también en el sentido de lo que representan los aportantes. Hay un analista planteado justamente que los aportantes no van a las posibilidades, sino van a lo concreto. Y hoy por hoy el más concreto, sin duda, es Donald Trump. Pero yo creo que estas elecciones aún siguen estando un poco abiertas. Creo que el resultado no está absolutamente cerrado por el voto miedo. Hay muchos votantes que lo que no quieren es que llegue Donald Trump. Y por otro lado, muchos votantes que lo que no quieren es que haya un nuevo gobierno demócrata. Bueno, mirá, lo tenemos a Rodi, que también se quiere sumar con una consulta a nuestro compañero Rodolfo Gravina. Rodi, te escuchamos. Le quería preguntar cómo estamos. Te quería preguntar un poco por dos cosas. Porque si están proponiendo dos mujeres, Estados Unidos es un país mucho más machista de lo que parece, en realidad. Y es un país extremadamente racista. Y se está hablando de dos mujeres negras, ¿no? ¿Eso las llevaría al triunfo? Mirá, comparto absolutamente lo que planteas, Rodi. De hecho, Kamala Harris es la primera vicepresidenta, hija de referentes de la India. Entonces es ahí donde se genera justamente este desafío. Yo creo que en realidad parte de la estrategia es ir todo por todo. En el sentido de que ya Barack Obama lo fue y ahora es el salto a que sea una mujer y que sea una mujer de color. Vamos a ver justamente en los desafíos que se plantean. Y yo creo que va a depender mucho de una Kamala Harris, que es una persona, es un cuadro político muy apto, muy hábil. Se le achata justamente que no se haya podido resolver un poco más la situación migratoria en el sur, pero se destaca una capacidad política y una carrera que ha sido indudablemente muy, muy buena. Así que creo que tienen todo por delante. Y lo que va a ser clave es ver si puede unificar el apoyo absoluto de todo el sector demócrata. Bueno, Augusto, te agradecemos el contacto. Lo seguiremos, por supuesto. Veremos qué novedades surgen en los próximos días. Gracias.